Interpretación, por Dios. Quiero predicarles acerca de este tema, despojando el diablo. Amén. Despojando el diablo. Gracias a Dios, poderoso Dios, por tu palabra, por tu mucha promesa, Señor, por el reino de Dios que se ha establecido aquí en la tierra, por un pueblo lleno de poder, un pueblo ungido, poderoso Dios, llamado a victoria, llamado y destinado, Señor, para revolucionar nuestro mundo con el evangelio de Jesucristo. Úngenos, prepárenos, poderoso Dios, es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tengo privilegio de predicar dos domingos seguidos con el Señor y el domingo pasado hablamos de arrojar la capa. Amén. De despojarnos. Amén. De todo peso, amén. De la vida, lo que la vida trae, de lo que hemos encontrado en nuestra vida hasta el momento, Dios nos ha liberado. Dios nos ha dado una restauración, una emoción en nuestras vidas y tenemos que despojarnos de eso. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de despojarnos del diablo, arrojarle al diablo. Vea Dios. Amén. Aquí vemos un reloj de Dios en Daniel, profetizando la venida de Jesucristo. Cuando vemos en las profecías, hay más de 300 profecías que hablan de la venida, de la vida, de la muerte, de la resurrección, del ministerio de nuestro Señor Jesús. Todas estas profecías, algunas habladas más de 500 años o aún la primera en Jesús 3.15 fue pronunciada, fue hablada hace más de 6.000 años. Todas estas profecías fueron cumplidas en el ministerio de Jesucristo. Amén. En su vida, en su ministerio, en su muerte, en sus enseñanzas, sus prédicas, como Él sanó, como Él liberó a las personas, como Él ministró todas las profecías. Él cumplió a pie de la letra. ¿Cuántos han de Dios? Esta profecía que vemos en Daniel, es una profecía que habla de las 70 semanas. Y dice la palabra que son 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y unir al santo de los santos. ¿Sabe pues? Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a dedicar a la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vemos aquí hermanos un periodo de tiempo de 490 años. Amén. Ahora presta atención por unos minutitos porque esta profecía es tan preciosa y tan poderosa. Amén. Y marca el comienzo. Amén. Del reloj de Dios hasta la venida de Jesucristo. Cuando ellos entraron en su último cautiverio, Jerusalén, Judá, Tribu de Judá, Descamín, el reino dividido y la tribu del sur. Cuando ellos entraron en el cautiverio de Babilonia duró setenta años. Esta profecía habla de un decreto y ese decreto dio Ciro. Amén. Cuando Ciro dio el decreto, él dejó ir al pueblo de Dios. Dejó que ellos restauraban. Amén. A Jerusalén. Comenzaron a restaurar la ciudad. Comenzaron a restaurar el templo. Y ahí entonces vemos que finaliza el antiguo testamento. Ellos retornaron del cautiverio de Babilonia y están en Jerusalén. Cuando Ciro dio el decreto, aquí dice que comienza el reloj de Dios. Amén. Y Dios es preciso. Amén. Dios es detallista. Cuánto sangre de Dios. Amén. Lo que él hace, él programa, él organiza. Amén. Él pone en su lugar todas las piezas. Amén. Y él ejecuta por la Dios fielmente y precisamente lo que él hace. Amén. En el mundo y en nuestras vidas. Cuánto sangre de Dios. Entonces vemos que él pone el reloj aquí en Daniel y dice en 490 años llegará el Mesías. Amén. Y así fue. Cuánto sangre de Dios. Amén. Él comienza a hablar y da una imagen y Daniel habla de esta imagen representando cuatro reinos. La primera parte de la imagen en la cabeza es de oro fino y habla de Babilonia. En los pechos y brazos de plata es Medo-Persia. En vientre y muslos de bronce en Grecia. Piernas de hierro, pies de hierro y barro mezclado habla del reino de Roma. Históricamente, hermanos, podemos investigar esto y vemos en el tiempo el presente de Daniel, Babilonia. Vino y se levantó históricamente Medo-Persia. Después Grecia y al final vino Roma. Amén. El reino de Roma y ellos conquistaron en aquella región. Y ellos comenzaron como un reino fuerte de hierro. Después, cuando comenzaron a decaer en su reino, su liderazgo era como hierro mezclado con barro. Un reino débil. Y vemos que esto llegó hasta el momento, amén, de Herodes y casi cumple el periodo del tiempo. Y dice, ¿cuándo se cumplió esta profecía? En Gálatas 4 y 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Los 490 años, amén. Los 470 y algo de años, porque todavía no se ha cumplido un tiempo del milenio, amén. Un tiempo después de la segunda venida de Jesucristo. Pero en este momento llega la palabra de Dios, Jesucristo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria a Dios. Fue anunciado por María. María por el ángel Gabriel. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él te será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le hará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces vemos que Jesús llegó en el tiempo preciso, profetizado por Dios. Amén. Había pasado 480 y algo de años. Y vemos que llega Jesús, como dicen las profecías. Amén. Como habla la palabra de Dios. Y aquí habla algo importante. Dice, su reino no tendrá fin. El mensaje de Juan era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La proclamación de Jesucristo en su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galileo predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Amén. Refiriendo al reloj que fue, que comenzó a marcarse en Daniel. El tiempo se ha cumplido. Gloria a Dios. Y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creer en el evangelio. Ahora, Roma fue desmenuzado por el reino de Jesús. Algo que muchas veces no entendemos históricamente por no haberlo estudiado. Pero vemos que Roma era un reino perverso. Lujuria, corrupción marcaba, destacaba este reino. Muy perverso. Sus leyes, toda su influencia en el mundo oeste. Su base de liderazgo, de democracia. Tantas cosas que recibimos de ese reino. Pero Dios tenía un propósito para Roma, gloria a Dios. Él dijo, esta piedra no hecha a mano, que vendrá del cielo, desmenuzará aquel reino, gloria a Dios. Pero no naturalmente, espiritualmente, gloria a Dios. Entonces, después del día de Pentecostés, este grupito de hermanos creyentes llenos del Espíritu Santo comenzaron a revolucionar su mundo, gloria a Dios. Comenzaron casa por casa, dice la palabra de Dios, en los templos, en la casa, en las plazas, a evangelizar, a hablar, a predicar. Los que trabajaban en el palacio de César, los que estaban en algunos puestos en el gobierno o en servicio público, ahí estaban los cristianos y el pueblo iba creciendo y la iglesia iba aumentando cada día, como el Señor añadía, dice la palabra de Dios, hasta los mediados del siglo la historia marca algo tan importante. Se declara Roma un estado cristiano. ¿Cuántos se han rendido? Amén. La influencia era tanto de los cristianos. Amén. Ellos cambiaron las leyes acerca del matrimonio, acerca de la justicia, acerca del gobierno. Comenzaron a influir espiritualmente y claro, los libros no han cambiado de mucha manera, pero la profecía y lo que sucedió bíblicamente, históricamente, no se puede cambiar. Amén. Dios ordenó cambiar ese reino por la iglesia, gloria a Dios. Los cristianos influyeron tanto y ellos trabajaron de cierta manera, pidiendo, amén, ese bien testimonio. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, amén. Fueron atribulados sobre manera, pero dice la palabra afinar, amén. Se declara que Roma es un estado cristiano, el reino de Roma. ¿Cuántos son de Dios? Y así fue cumplida la profecía, que este reino, amén, con los pies de hierro y de vago mezclado, será desminusado. Pero es cristalmente, gloria a Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. Fue cumplida esa profecía y se levanta un reino que nunca tendrá fin. Amén. Y nosotros somos, hermanos, sujetos en aquel reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos y tenemos nuestra ciudadanía, dice la palabra, allá en los cielos. Y nosotros somos soldados y fiel miembros del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Amén. Y este reino sigue creciendo, sigue influyendo, sigue impactando nuestro mundo, siga haciendo la diferencia, hermanos, porque así lo profetiza la Biblia. Amén. Y este reino que se va a establecer, que fue establecido en el día de Pentecostés, no tendrá fina. Y vemos que comenzó a cambiar, influir en su día, en su mundo presente, hasta cambiarlo por completo. Aleluya. En el siglo IV, Roma fue declarado un Estado cristiano, por la influencia del pueblo de Dios. Una sociedad depravada, destacada por corrupción. Y Pablo dice en Romanos 1.7, a todos los que estáis donde en Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de vuestra fe. ¿Por qué? Porque su fe se divulga por todo el mundo. Por Dios, amén. Una nación pagana, una nación corrupta, una nación depravada, pero por la influencia de la iglesia, amén. Por la influencia de los cristianos, o sea, que comenzaron a vivir ese testimonio, amén, de una vida renovada, una vida ungida por Jesucristo, comenzaron a revolucionar y cambiar ese reino. Y fue cumplido la profecía. Desperuzará, amén, ese reino, la piedra. Y sabemos que esa piedra es Jesús. Amén. Todo el mundo comenzaron a hablar de Roma. ¿Qué pasó con Roma? ¿Qué pasó? Las leyes están cambiando. La manera, amén, de llevar a cabo los matrimonios cambió. La manera de tratar a los pobres cambió. La manera de tratar a las mujeres cambió, amén. La manera de legislar y liderar y gobernar cambió, gloria a Dios, hasta tal grado que el mundo se estaba escuchando. Hay una revolución en Roma, gloria al Señor. Algo está pasando en ese reino. Y están diciendo que son los cristianos, gloria a Dios. Están diciendo que es uno que se llama Jesús. ¿Quién vino? Y sus sujetos, amén, sus seguidores, están cambiando ese reino. Amén. Así que cuando a mí pronto estoy anunciando el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al niego. Imagino muchos estaban diciendo, ¿cuál es la solución para Roma? ¿Cuál es la solución para ese reino? Amén. Es corrupto, es perverso, amén. Pero hay que comenzar a escuchar. Y hasta Pablo dijo, yo sé cuál es la solución, amén. Yo sé lo que puede cambiar esa ciudad y ese reino, ese evangelio, ese poder de Dios, amén, que puede revolucionar hasta un reino, una nación. Y así fue. Estamos hablando, hermanos, de nuestra autoridad y nuestro poder como hijos de Dios. Amén. Estoy hablando de despojar el diablo. Hay una historia de la guerra mundial, segunda guerra mundial, de un japonés, Hiro Onodo, el más famoso de todos, los soldados que se les quedaban atrás. Su historia fue reportada en la prensa mundial. También un libro se escribió acerca de este japonés quien quedó atrás en las islas filipinas por 29 años después que la guerra se le había acabado. 29 años. Él nació en la isla de Kainan, Japón, en 1922. Cumplido los 17 años fue a trabajar en China. En mayo de 1942, Onoda fue reclutado por el ejército japonés. Asistió a una escuela de oficiales de entrenamiento para la guerra de guerrillas y reconocimiento. Fue asignado a Durmán, una isla de las Filipinas. 26 de diciembre de 1944 quedó ahí en Filipinas. 23 años tenía. Él fue enviado a la pequeña isla del Bono y comenzó pues a hacer y cumplir su misión. Aterrorizaron, amén, al pueblo. Iban matando a los soldados que encontraron. Reconociendo la isla, cumpliendo su misión. Era un feroz soldado. Pero según la historia, sus otros compañeros que andaban con él, eran tres en su grupo, murieron. A pesar de los esfuerzos del ejército filipino, cartas, periódicos, arrojados en aviones y programas de radio, incluso en una declaración de su hermana, él no creía que la guerra se había terminado. En agosto, 15 de agosto de 1945, se acabó la guerra, la segunda guerra mundial. Pero para Ronaldo no se había acabado. Él dijo, me mataron aquí con esta misión. Seguiré peleando. Siguió como un soldado normal. Si estuviera en la guerra, mandaron patrullas, mandaron soldados para sacarle, para atraparle. Pero por su experiencia, no lo pudieron captar. Seguiré con esta actitud. Mandaron un joven allá que, él dijo, tenía tres cosas que iba a hacer. Él iba a buscar al teniente o no, un panda y el abominable hombre de las miedes. De la misión de este joven. Él fue a Filipina en 20 de febrero de 1974 y él encontró a este joven japonés. Habló con él, por fin, él dijo, si no escucho esa orden de mi superior, no lo creería. Todos estos años, él creía que era una propaganda de los aliados de las guerras que había acabado para así sacar a los soldados de su misión, de atraerlos afuera para capturarlos. Y él creía que la guerra se había acabado. Después de 29 años, encontraron a su superior, Tani Guchi, un comandante. Y él estaba trabajando en una tienda de libros. Este oficial fue a Filipinas, habló con Iroh Honora y le dijo, mira, la guerra se acabó. No soy tu comandante, no soy el de tu superior. Estoy trabajando en una tienda de libros. La guerra se ha acabado. Tú estás mal. Por fin, él salió, lo volvieron a Japón, le dieron su salario por los 29 años, porque ellos decían que estaba engañado. La verdad que no entendía o no aceptaba que la guerra se había acabado. Y él seguía como un soldado fiel de Dios. Pero después de 29 años, amén, de la remisión formal de Japón y haber perdido la guerra, y 15 años después de haber sido acabado y amén, de muerto en Japón, aquí sale, amén, Iroh Honora. Con su uniforme. Con su espada, porque tenía una espada de samurái. Y que ella hizo un rifle. Y salió llorando. Digo, no puedo creer que peleé tantos años. No puedo creer que resistía. No puedo creer que fue en vano. Y no puedo creer que Japón perdió la guerra. No lo pudo aceptar. Pero la guerra se ha acabado. Para el enemigo, mis hermanos, amén. El diablo no ha recibido el mismo o no lo quiere creer. Que él fue vencido y encarvado, doña Señor. Es lo que le aceptaba la noticia, amén. Que Jesús le venció. Es lo que le aceptaba la noticia, hermanos. Que nosotros hemos sido victoriosos. Y hay un reino de Dios que se ha establecido en la tierra. Y es el reino de Jesucristo, amén. Y nosotros somos los miembros y los soldados. Y tenemos la autoridad y el poder sobre el diablo. Tenemos la autoridad y el poder sobre el enemigo. Para rescatar y quitarle las vidas, amén. Para desbocarle de las almas. Él anda negando el hecho de calvario. Él no quiere aceptar la autoridad y el poder que tenemos como cristianos. A decirle a él, esa familia es mía. Esa alma es mía. No es tuya. Tú no tienes poder para destruir. Tú no tienes poder para robar. Tú no tienes poder, amén. Para matar. Dios ha salvado la vida. Dios ha rescatado las almas. Él es capitán de nuestra salvación. Es nuestro nuevo generado, amén. Y tú no tienes autoridad y poder. Amén. Eso no tiene que aceptar. Amén. De tal manera que el cielo y el mundo venía y hablaba. Toda la gente estaba atómita y decía. ¿Será este aquel hijo de Daniel? Más los fariseos al huirto decían. Este no echa fuera los demonios, sino por Bersebú. Príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les digo. Todo el reino dividido contra sí mismo es a su lado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo puede permanecer a su reino? Si yo he hecho fuera los demonios, por Bersebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte? Y saciar sus pies. Si primero no le haza. Y entonces podrá saciar su casa. ¿Cuál es la declaración de Jesucristo? Amén. Muchas veces, hermanos, estamos preocupados. Guerreando con el enemigo. Algunos hablan de atarle aquí, atarle allá. Cuando entra, por ejemplo, y cruza una frontera de estado. Estado. Hay un príncipe allí. Y hay un príncipe acá. Y hay un príncipe allá. Yo sí lo creo. Pero lo que no creo y no veo bíblico es que tenemos que luchar y esforzarnos. Y preocuparnos en atar el diablo. Con tu santo de Dios. Lo que sí tenemos que hacer, hermanos, y la misión nuestra, y la misión nuestra, y el propósito nuestro, es saciar el diablo. Guerreo de Dios, como dijo Jesús, yo entré en esta casa y ahora llegué. Guerreo de Dios, aquí está uno, amén, más grande que Salomón. Más fuerte que Obama. Más fuerte que el diablo. Y cuando él murió, dice la palabra de él, pago a Adesa. Y le quitó las llaves, amén. De la vida y de la muerte, amén. Él le quitó las llaves y dijo, no, te estoy desbocando. Tú no tienes autoridad sobre las almas. Tú no puedes seguir esclavizando la humanidad. Yo declaro los cautivos libres, amén. Por el poder de Dios y por la salvación de Jesucristo. Amén. De la unidad libre, gloria de Dios. La guerra se acabó, diablo, amén. Jesús te venció en tu barrio. Él te desbocó públicamente. Ya está acabada la guerra. Él es para que pedirán, rígete ante la fuerza. Ante el ejército de Dios que está declarando a la humanidad. Hay libertad, hay salvación, hay gozo, hay renovación para tu vida. Me llamaron a él necio. Confundido. Maestro, el pobre japonés. Perdí 29 años de mi vida, dijo. Llorando. Por una causa perdida. Nosotros estamos declarando como Jesús declaró en aquel día. De este demoniado, mudo, ciego. ¿Sabe lo que pasó aquí? El hombre fuerte está acabado, amén. Aquí tengo autoridad y poder para sanar. Aquí tengo autoridad y poder para liberar. Aquí tengo autoridad y poder para abrir los oídos y sanar los ojos, amén. Y nadie puede impedir que la iglesia haga su trabajo. Que la iglesia cumpla su misión, hermanos, amén. El diablo ya está vencido. Él fue derrotado y despojado. Nos toca a nosotros despojarla, amén. Nos toca a nosotros entrar a la casa y desafiarla. En el nombre de Jesús. Así está el estado de la humanidad. Por ignorancia y engaño. Dice la palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, amén. Si el mundo está cegado, si ellos están cegados, hermanos, dice la palabra que él anda engañando, él anda cegando, amén. Él anda con su confusión creyosa. Por eso nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos, tenemos que alzar la voz, amén. Y tenemos que tomar autoridad y poder, como Jesús nos ha dado cuando él envió a sus discípulos. Y ellos volvieron gozosos, volvieron ahí con ese ánimo. Hasta los demonios están sujetos a su nombre, amén. En su nombre ellos sanaron. En su nombre ellos vieron, amén. Todos los milagros y prodigios. Pero además, dicen, los demonios se sujetan a su nombre. Claro, el mundo está cegado. Carecen de entendimiento. Pero los toques, hermanos, nuestro trabajo y nuestra misión, gloria de Dios, es mostrarles la luz de Jesús, amén. Mostrarles que si hay salvación, si hay libertad, si hay sanidad, el enemigo ya perdió, el diablo está vencido, gloria de Dios. Ya nosotros somos victoriosos. Este es el reino que permanece sin fin, amén. Este es el reino de Jesucristo. Nosotros somos victoriosos. La mierda se acabó. Tenemos poder y autoridad. Es como el pobre hombre que quejaba acerca de su esposa, su maltrato. Le cuenta a un amigo, mira, mi esposa me pega. Porque sigue, no sé qué hacer. Me maltrata. Entonces, él tenía un problema de poder y autoridad, ¿verdad? Dice su amigo, mira, prepárate. Ingresa en unos cursos de carácter, ¿no? La defensa personal. Prepárate bien. Un par de semanas tú vas a aprender las movidas, ¿no? A patear, dar uno así, tú sabes, ¿no? Tú puedes defenderse. No te preocupes. Entonces, parece que habló de experiencia, ¿no? Entonces, fue su amigo y se preparó un par de meses y aprendió, pues, a tirar, a patear y las movidas de la defensa personal. Entonces, él habló con su amigo y ella dijo, ¿tú estás listo? Ya, ya se nota. Por la manera que tú mueves. ¿Estás listo? Mira ella. Wow. Se va a asustar. Ahora, lo que le toca hacer, tú llegues a la casa y hagas esto. Tú abres la casa, ¿no? Abre la puerta y patea. No abres así, no más. Patea la puerta. Como le has enseñado. Entra con ese poder y esa autoridad amén. Entonces, él se va a asustar y se va a acabar el matraco. No, él no te va a pegar la mano. Se va a ver, ¿no? Que te puede defender. O sea, así mismo llega con este ánimo y va, mi vida va a cambiar hoy. Amén. Entonces, llega a la casa. Cuando llega a la casa, el patea la puerta y todo va abierto. Y entra a la casa y dice, ¡Ya! Y la esposa le queda mirando. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Qué le hace? ¿Ya qué qué? No le había servido para nada el curso. Tenía poder, pero no tenía la autoridad todavía. Cuanto salve de Dios. Amén. Hermanos, tenemos poder. Dice la puerta. Y recibiréis poder. Amén. Por ahí, de Dios, son de nosotros el Espíritu Santo. Amén. Él había prometido a sus discípulos. Ustedes harán cosas mayores. Amén. Él había prometido todo este poder. Pero a través, cuando vemos al enemigo, y él ruge como león. Amenaza. Y con su engaño, gloria a Dios, nosotros impactemos. Con tanto poder y tantas profecías. Amén. Tanto cumplidos. Amén. En la palabra de Dios. Que el reino de Jesús ha llegado. Vemos la evidencia de la palabra. Vemos la evidencia de nuestras vidas. He visto la evidencia. Amén. En diez naciones que he visitado. Donde reciben el Espíritu Santo. Están sanados en el nombre de Jesús. Sus vidas liberadas por siempre. No era Dios. Esto funciona aquí, allá. Cualquier ciudad. Cualquier país. Amén. Este reino desmenuzgará. Amén. Dice la palabra. Aquel reino de hierro. Y este reino permanecerá. Para siempre. Autoridad y poder. Tenemos poder. Y también tenemos la autoridad. Sobre el reino. Autoridad para saquear esa casa. Autoridad para despojarle de las almas. Amén. Autoridad para llegar donde la vida ha sido golpeada. Donde el enemigo ha aprovechado. Donde vemos un desastre emocional. Y vemos esta vida tan destrozada por el pecado. Pero tenemos la autoridad de decir. Él ha venido. Ha llegado el reino de Dios a tu casa hoy. Tú puedes recibir liberación. Tú puedes recibir sanidad. Tú puedes salir. Ábrese los ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Anda en la gloria. En el nombre de Jesús. Porque el reino de Dios se le ha acercado. El enemigo fue vencido. Ya perdió la guerra. Pero no lo quiero reconocer. Dice la palabra. Se apuntados con él en bautismo. En el cual fuiste también resucitados con él. Mediante la fe y el poder de Dios. Que le levantó de los muertos. Y a vosotros estamos muertos en pecados. Y la intercuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él. Perdonando todos los pecados. Anonando el arco y los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándole el medio. Y clavándole en la cruz. Y despojando. Y despojando. Y despojando. A los principados. Y a las potestades. Nos exigió. Públicamente. Triunfando sobre ellos. En la cruz. Despojemos el diablo hermanos. Despojemos el diablo. No escuchemos sus amenazas. No te tomes atención a la sincroncia. Él fue vencido en Calvario. Fue despojado por nuestro capitán Jesucristo. Gloria a Dios. Así también la fe. Si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguna dirá. Tú tienes fe. Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira. ¿Dónde coloca Dios esto? Tú crees que Dios es solo bienhaces. También los demonios creen. Y Dios es Dios. Amén. 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 Porque está allí. Está hablando de acción. Está hablando de fe activa. Está hablando de poder con autoridad. Está hablando de un pueblo de Dios. Amén. Que cree que el reino ha llegado. Que cree que el reino ha permanecido hasta ahora. Y no tendrá fin. Que cree en el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Que cree en la restauración del alma. Por la salvación de Jesucristo La fe sin obras es muerta Podemos tener poder Podemos tener fe Podemos tener la experiencia de nuestra propia vida Pero si no actuamos El poder es inútil La fe nos sirve Y el agrega aquí Acuérdese los demonios Amén Ellos reconocen el poder de Dios Amén Ellos reconocen el poder A veces ellos tal vez Tienen más temor y tiemblan más que nosotros Dice la palabra que Unos Querían imitar Amén a Pablo Amén los siete hijos De Siba Dice que ellos llegaron a uno endemoniado Y comienza A declarar Sobre este Dice en el nombre De Jesús Que predica Pablo Amén Y si esos demonios Echaron el símbolo De anularnos Apinaron ahí mismo ¿Cuál fue la respuesta de los demonios? A Pablo conocemos A Jesús conocemos Pero ¿Quiénes son? Ustedes no tienen autoridad Ni poder Gloria a Dios Amén Entonces los demonios saben Ellos entienden autoridad Ellos entienden lo que ha pasado El enemigo entiende su estado Él sabe que está derrotado Somos nosotros Que tenemos que levantarnos Con ese ánimo Y esas promesas Y esa unción Y ese poder Y esa autoridad Que hacen oír Que hacen temblada Que anden manos Despojándole Santeando la casa Porque el hombre fuerte Ya está El error del pueblo de Dios Al entrar a la tierra prometida Fue este Dice la palabra que Dios había dado A abrojar De la tierra nueva prometida A todas las naciones Él dio Por heredar Estas tierras Esta nación Este lugar Esta región A su pueblo Digo Entra Arroje Al enemigo Amén Irán Estará con ustedes Pero dice Ahora ellos entraron Y mira Lo que cuenta la historia En jueces Manasés Tampoco Manasés Arrojó A los de Bethsa Ni a los de Taná Ni a los de Do Ni a los habitantes Ni a los habitantes Ni a los habitantes Ni Mequido Ni el cananeo Dice Ni el cananeo Persistir Habitar Aquella Pero cuando Se sintió fuerte Hizo el cananeo Tributario Mas No arrojó Amén Hizo un pacto Ahí con el venido De Dios Tal vez por temor Tal vez por pereza Seguramente Desobedientes Pero dice Que no arrojaron De la tierra El enemigo Tampoco Efraín Arrojó Al cananeo Tampoco Sabulón Arrojó A los que habitaban En el trono Tampoco Acer Arrojó A los que habitaban En el aco Y moró Acer Entre los cananeos Y habitaban En la tierra Pues no los arrojó Y así sigue En el talí Cada tribu Que menciona aquí Dice que No arrojaron Amén Al enemigo Y la mujer De Jehová Subió De Jigal A Bokín Y dijo Yo saqué De Egipto Os introduje En tierra La cual había jurado Nuestros padres Diciendo No invadiré Jamás Mi pacto Con vosotros Con tal Que nosotros No hagáis Pacto Con los moradores De esta tierra Cuyos padres Habéis de derribar Mas vosotros No habéis atendido Mi voz Porque habéis Hecho Esto En cuanto Salve de Dios Él ha levantado Esta iglesia Hermanos Él ha levantado Este reino Poderoso Amén Para hacer Una sola cosa Entrar En esta tierra Nueva Entrar aquí Hermanos En nuestra Generación Y arrojar El enemigo Y rescatar A las almas A despojar Del diablo De las almas Andar en manos Como esa luz Y ese conocimiento De la salvación De Jesucristo Y proclamar Victoria Y libertad A toda la humanidad Que pena Si no cumplimos Amén El mandamiento De Dios Si no podemos Sentir El poder De la opción Y la autoridad Que Dios Está dando A la iglesia Poder participar En la salvación De todos Y declarar Besar ellos En su tristeza En su miseria En su esclavitud De pecado La guerra Se acabó Tú puedes estar libre Ya no eres prisionero De guerra Amén Tú puedes ser sanado Tú puedes ser restaurado Ya han llegado Los victoriosos Amén Estamos aquí Para reconstruir Y restaurar Jesús está Hermanos Para levantar Un reino Poderoso Que no tendrá Fin a ver Y desmenuzará Este reino Natural Este reino Aquí del enemigo He visto muchos Muchos casos Quiero mencionarles Tenían a los grupos Tenían a los grupos De este pueblo Y ellos decidieron Molestar a nuestra iglesia Llegué para una campaña Y entré por la cerca Y yo vi algo Como quemado Ahí en el patio Bueno Bueno ¿Será que hay una fogata Aquí? Comieron malta Asaron Salchiches No sé No presten mucha atención Seguí caminando Después el pastor Sale y dice Ay hermano Nos estamos Estando los brudos Mira Es un sacrificio Que hicieron Un buen canto Una cosa ahí Tiene el pueblo Espantado Algunos quieren Venir a la iglesia Dicen que Han Hecho hechizos Ahí contra nosotros Y no sabemos ¿Qué hacemos? Que bueno Ellos no tienen poder Ya perdieron la guerra No nos recibieron Y menos Ya se acabó El asunto Para ellos Aquí El pueblo de Dios Tiene autoridad Y poder Vamos a la cura Comenzamos El punto Y ahí estaba La gloria de Dios La adoración Después de las alabanzas Y llegaron dos De estos Unos jóvenes Unos Tal vez Una misión De los Ancianos Un aprendizaje Quien sabe Pero llegaron Para molestar Ese grupo Comenzaron a dar vuelta Alrededor del edificio De la cepa Afuera de la cepa Nosotros adoramos A la mano de Dios Y miran ¿Qué harán estos? Comenzamos a adorar A Dios Me dice Pastor ahí está Mira estos son Dos de ellos Mira por molestar Están estorbados Hermanos Están cómodos Gracias Adoramos a dios Adoramos a dios Adoramos a dios Ellos no tienen poder No tienen autoridad No pueden hacer nada Y así se quedó Junto Y cayó El poder De dios Y la mano de dios Se manifestó En ese culto Y armando Vivos Que todos Venían directamente Para la iglesia Y llegaron Nosotros que estaban Adelante Podían ver Los hermanos Todos no podían ver Para algunos músicos Nosotros veían Y seguimos adorando Alabando a dios Y ellos venían Entraron Yo vi por su cara Que no venían Para hacer daño Dios ya los había tocado Ellos llegaron Directamente a esa altar Y arrodillaron En esa altar Y comenzaron Adorar y alabar a dios Y las muertes Corriendo Sus bandidos En el nacido En el nacido En el nacido Se han venido Salvo y poderoso Aquí hay algo Tan bello Tan glorioso Aquí hay poder Aquí hay poder Con la diosa Oh hermanos Él está vencido Él está derrotado Descobémonos El diablo Y el nombre De Jesús Así me piden Todos Esa es la palabra Más gracias Ser dadas a dios Que nos da la victoria Por ver En nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Míos amados Están firmes Y constantes Recién a la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No eres En vano Este es el reino Victorioso Este es el reino Que ganó la guerra Esta es la piedra No hecha a mano El Señor Jesucristo Y desalizó El reino De Roma Y la ciudad De Roma Fue conquistada Por los cristianos Este es el pueblo Que Dios Está huyendo Este es el pueblo Que tiene poder Y la autoridad Para despojar al diablo Lo que más quiere Son las almas Son las vidas Que por su engaño Amén Por sus ardemañas Por la ignorancia El ciega Y el acta Lo que hemos pedido Hermanos Para declarar victoria Para declarar libertad Al cautivo Y decirles Aquí está el reino De Jesucristo Se le ha acercado El reino de Jesús Se le ha acercado Tú puedes ser Libre A la persona Despojándole De cada organismo Despejándole De cada familia Despojándole De cada pobre Porque el hombre fuerte Está atado El hombre fuerte Está atado Jesús dijo Yo hago esto Porque tengo otro Yo hago esto Porque tengo poder Y yo hago esto Porque el es atado Y por eso puedo Trabajar libremente En nombre de Jesús Hermanos Esta iglesia Puede trabajar libremente ¿Estás escuchando? Podemos trabajar Con libertad Podemos trabajar Sin impedimento Dice la palabra Ellos predicaron La palabra de Dios Sin impedimento Amén Ellos predicaron Con denuedo Sin temor De hombre Sin temor De nadie Ellos anunciaron El evangelio Y la iglesia Crecía Y los daños Pasaban Y los prodigios Seguían A los creyentes Él nos ha dado La victoria Despojémonos El diablo Despojémonos El diablo Tú tienes poder Y tienes autoridad Gloria a Dios Arrojarle al enemigo De la tierra Arrojarle a la tierra A proclamar victoria En cada barriada En cada lugar En cada área Donde nos encontremos Hermanos Dios nos ha enviado A despojar El diablo En el nombre De Jesús Levantemos Nuestras manos Y agradecemos Dios Recibe el poder De Dios Hoy Recibe la autoridad En el nombre De Jesús Para despojar El diablo Para entrar En su casa Y decir Esto Pertenece A Jesús Esta familia Pertenece A Dios Esta alma Es libre Esta alma Será restaurada Esta vida Será sanada En el nombre De Jesús Hemos llegado Para despojar Hemos llegado Para arrojarle Hemos llegado Para saciarle Su casa En el nombre De Jesús Oh doy a Dios Estamos comenzando Un año Tenemos una visión Hermanos Dios se está dotando Esta iglesia Con poder Está dotando Esta iglesia Con visión Adotando Esta iglesia Con libres Y ministros Y ministerios Estamos hermanos Posicionados Como iglesia Para arrojarle Al enemigo Y despojarle De las almas Por la autoridad De la palabra De Dios Desde que Él comenzó El reloj En Daniel El capítulo Mueve Está llegando El día Está llegando La hora Y habrá un reino Que no tendrá fin Habrá un reino Que despojará Amén El reino De maldad Que despojará El reino De satanás Que lo dejará Derrotado Y vencido Y llegó el reino Y este reino Está más fuerte Que nunca En más países Que nunca Además En la iglesia Que nunca Al más Hoy Que pueden sellarse El Espíritu Santo Que podemos entender Miles y miles En algún lugar Los rinos Se abrieron Los ojos ciegos Se han abierto Hoy Amén Alguien fue sanado Hoy Alguien recibió El Espíritu Santo En muchas naciones Si no todas Hoy mismo Porque este reino Está creciendo Este reino Está haciendo La diferencia Amén Y se está escuchando Noticias De alrededor del mundo Amén De la iglesia Que está en tal lugar La iglesia Que está en tal ciudad Porque estamos Cumpliendo la visión De despojar El reino Oh gloria a Dios Pasemos En fe Y comencemos A aceptar El reto Comencemos A pedir la visión Comencemos hermanos A decirle a Dios Cuente con nosotros Vamos a arrojarle El enemigo Vamos a despojarle El diablo De las almas Cuente con esta iglesia Para despojar El diablo Cuente con esta iglesia Para proclamar Victoria En el nombre De Jesús Y sanar Y restaurar Y ver las piernas Descantadas Con el testimonio Y la opción De un pueblo De Dios ¡Vamos a la iglesia! 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 ¡Vamos a la iglesia!